Muy buenas tardes queridos amigos, hoy vamos a trabajar un poco nuestro abdomen usando en la primera parte una botella, espero te gusten los ejercicios. Comenzamos entonces, primerito con un poquito de cadera, si podes con las piernas arriba, si no podes con las piernas abajo, el abdomen bien contraído, hacemos 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, pancita siempre bien adentro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, apoyamos, y almitas en el aire y sube, 1, 2, bien adentro, pancita, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, para la siguiente variante apoyo y desde atrás va a subir arriba, Hacemos 20 también, 3, 4, 5, 6, 7, yendo bien paquita cuando subo, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora piernitas pintas de arriba y la botellita sube. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abro piernas, botellita al medio, dos, pancita bien adentro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo combinamos. Cierra, abre. Cierra, dos. Cierra, abre. Cierra, cuatro. Cierra, abre. Cierra, seis. Cierra, abre. Cierra, ocho. Cierra, abre. Cierra y diez. Descansamos un poquito. Un, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve y diez. El siguiente, me coloco en posición, zapitos, ranitas, mariposita, desde atrás, bien a tocar adelante, bien adentro del abdomen. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacemos cinco más de este. Uno, dos, tres, cuatro. Excelente. Bajamos. Vamos a finalizar ahora con los considerados mejores ejercicios para abdomen, que son las planchas. Vamos a comenzar con la planta isométrica. Me quedo quietita. Glúteo bien abajo, panza bien adentro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, siete, seis, cinco, tres, dos, uno. Me coloco sobre el bracito y me voy al monte en caña. Dos, siempre lima adentro de la panza. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Abajo, mantengo. Panza adentro, glúteo abajo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Giro de cadera. Uno, dos, panza bien adentro siempre. Siempre. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos ahora con unos súper fáciles. Manitos debajo del glúteo. Uno arriba y el otro abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bicicleta. Uno, bien abajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y si podéis lo complicamos un poquito más y lo hacemos hasta atrás. Desde abajo.